Vamos a estar hablando de las actividades deportivas, las enfermedades respiratorias, ya están con nuestro Skype, el doctor Luis Parra, jefe del servicio de neumonología del hospital pediátrico, doctor Humberto Noti, una persona muy pero muy reconocida, tanto aquí en la provincia como en la Argentina, como a nivel internacional. Doctor Parra, los saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez, aquí en Canal 7, en el programa desde la redacción. Buenas tardes, Sergio, Marcela, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por este espacio, por el tiempo que nos va a dedicar a esto. Bueno, esas sí han disminuido las enfermedades respiratorias, ¿qué ha pasado este año, pandemia, qué ha pasado con los chicos? Bueno, notablemente, nosotros tenemos todos los años un calendario marcado, epidémico desde el punto de vista respiratorio, y estoy hablando de las enfermedades infecciosas respiratorias que siempre se manifiestan con un pico importante entre fines de otoño, invierno y principios de primavera. A causa de este distanciamiento social y a causa de la no concurrencia de niños a jardín, a jardines maternales y a escuelas, obviamente que ha disminuido considerablemente esta incidencia de infecciones virales. Hablo de muchos tipos de virus, nosotros todos los años tenemos un comportamiento epidémico de muchos virus conocidos técnicamente por nosotros y que generan enfermedades respiratorias en los niños de distintas edades. Aprovecho, doctor, para preguntarle, o lo hemos hablado en algún otro momento, el tema del asma, y lo hablábamos jueves, viernes, previo a la nota con el equipo de producción. Es mucho el temor, o grande el temor de muchos padres, las actividades deportivas no han sido restringidas por el gobernador Rodolfo Suárez en la conferencia de prensa que brindó recién. ¿Y qué pasa con aquellos padres que quieren que los chicos que no han tenido enfermedades respiratorias, pero sí le tienen temor al COVID y quieren empezar alguna actividad física? Muchos meses guardados, pero bueno, lo que puedan hacer, salidas al aire libre, salidas compartidas con algunos chicos, lo que se pueda hacer, lo que está permitido por protocolo, pero en el medio, y el miedo al asma, ¿qué recomendación nos puede dar? Sí, fuera del contexto de pandemia, la actividad deportiva es absolutamente aconsejable. En este contexto de encierro de los niños, también es absolutamente aconsejable. Yo les diría a todos aquellos padres de niños que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica, como asma, que en primer lugar, el tratamiento establecido desde el punto de vista farmacológico, por más que no tuvieran contacto con su médico de cabecera, no deberían suspenderlo. Eso debería ser una norma de acá hasta fin de año, porque ustedes tengan en cuenta que deberíamos pasar los meses de otoño, invierno y primavera absolutamente sin síntomas. La actividad deportiva es una actividad que va a llevar a los niños, por lo menos en este contexto de encierro, a sociabilizarse entre ellos, aunque sea en un ámbito como en los clubes. Los clubes hoy en día están cumpliendo con normas preestablecidas, bajadas desde el Ministerio de Salud de la provincia, y lo están haciendo muy bien. Creo en este sentido que lo que están haciendo los clubes es ofrecer garantías para continuar, en alguna medida, con una rutina limitada, pero que al final termina siendo muy sana para la mente y el cuerpo del niño. O sea, definitivamente la actividad deportiva es parte del tratamiento del asma en sí, es una forma de monitorear la evolución del niño con asma, y al mismo tiempo va a ser saludable para ese niño y también para la familia, ¿por qué no? Ahora, yo te sumo, vos decías, el asma por un lado, ahora sumemos otras enfermedades, hay muchos papás que tienen algún tipo, que tienen niños, que estos niños tienen algún tipo de patología, quizás crónica o no, y tienen miedo al tema del COVID. ¿Qué les decimos a esos papás? También les damos la misma recomendación, digo, que pueden ir a un club monitoreado y con los cuidados, o no, que esos niños mejor se queden en casa, porque si, por algún motivo, contraer la enfermedad es más riesgoso para ellos. Sí, eso siempre depende de cuál sea la enfermedad de base, ¿no? Vamos al caso, por ejemplo, del asma en sí, muchos padres preguntan si su hijo está dentro del grupo de riesgo para este tipo de infecciones. La respuesta es, si el niño hace un tratamiento y cumple con la adherencia farmacológica como corresponde, cumple con los controles, aunque sean controles virtuales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos nosotros a través de los tratamientos? Disminuir considerablemente los riesgos de la enfermedad. Ahora bien, si vamos a otro tipo de enfermedades pulmonares crónicas que no sea asma, debería siempre, tanto en los problemas más leves como en los más severos, conservar o de alguna manera respetar todas las normas que el Ministerio de Salud aconseja desde el punto de vista de lo que es bioseguridad. En cualquier enfermedad crónica, hablo desde el punto de vista respiratorio, la actividad física, en algunos casos, cuando son graves, tiene que ser medida, pero la actividad física termina siendo también un factor que ayuda mucho a la salud respiratoria de los niños. Entonces, me parece acertado el hecho de que no se hayan suspendido las actividades físicas, porque creo yo que acá podemos de alguna manera darle una mano más a todos aquellos chicos que tengan o no tengan problemas de base, pero termina siendo saludable para todos. Doctor, le consulto. Han tenido muchas consultas en el hospital allí, Humberto Noti, a nivel particular, también llamados de gente preocupada por las distintas enfermedades respiratorias. ¿Cómo puede reaccionar el niño ante el COVID-19? Sergio, sí. O sea, respecto a lo que es consultas en el hospital, estamos tratando de establecer un mecanismo de funcionamiento o consultas virtuales. El hospital tiene una oficina que se denomina de comunicación a distancia, y a través de la misma estamos tratando de establecer de esa manera una vía para que el paciente tuviera accesibilidad y de esa manera no llegar al hospital si no es necesario y tratar de nosotros poder ayudarlos en cada una de sus necesidades de una manera a distancia. Si es necesario, se cita al paciente y se lo controla presencialmente, pero en la gran mayoría de los casos hemos podido trabajar en forma a distancia. Ahora, en el caso de algún chico que contraiga COVID, ¿qué diferencia hay en cuanto a los síntomas? Por ejemplo, la tos, que dicen que es una tos seca en el caso del COVID, la de los niños. ¿Es igual? ¿Hay algo que yo me pueda identificar concretamente si esa tos que tiene mi hijo o ese dolor de garganta tiene más relación con COVID o con otra cosa? ¿Hay alguna diferencia? No, no. En los niños, la signosintomatología, esto se denomina inespecífico. O sea, no hay un signo o un síntoma que realmente ayude a definir la causa. Hablo del virus desde el punto de vista respiratorio. Cualquier otro virus puede generar los mismos síntomas o signos, ¿no? Cualquier virus de los cuales, de los que les hablé al principio, de los cuales suelen ser epidémicos en esta época. Justamente estamos en el mes de julio, perdón, en el mes de agosto, pero hablo entre julio y agosto. Nosotros, desde el calendario de las enfermedades respiratorias, estos meses suelen ser picos. O sea, que cualquier signo o sintomatología que sea compatible con infección de tipo viral puede ser cualquier virus o cualquier agente etiológico. Se denomina así en forma técnica, ¿no? Le puedo preguntar, doctor, qué opinión tiene con respecto a los distintos países y las vacunas que están probando, lo que está pasando en Rusia, los avances que hay en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y qué opinión tiene usted en forma particular? Sí, la verdad, sorprendido por el rápido avance, tanto en las investigaciones como en las distintas fases de pruebas. Sobre todo la vacuna de Oxford me llamó la atención. Son vacunas vehiculizadas por un virus que se llama adenovirus, también es un virus que es epidémico en nuestra zona. Se están tratando, digamos, de obtener los anticuerpos. La de Oxford se está haciendo a través de chimpancé. Tiene una sigla justamente que la identifica de esa manera. Pero realmente me llaman la atención los tiempos. Cómo han ido acelerando ya. La verdad que mi expectativa era que esto no estuviera en las fases tan avanzadas como en el mes de agosto. Yo hubiera pensado que esto hubiera estado mucho más atrasado todavía, pero bueno, se ve que hay mucho interés en la ciencia y hay prioridad también, desde el punto de vista científico, de que esto salga a la luz rápidamente. Le hago una pregunta a usted, como para tener claro y un porcentaje aproximadamente, ¿cuánto bajaron las infecciones respiratorias de los niños, que es el tema con el que arrancamos, en este invierno? ¿Y cuál es exactamente? Ha sido notable la disminución de las manifestaciones de enfermedades respiratorias en los niños en este invierno. Uno puede calcular, esta estadística es distinta en diferentes centros, pero en contacto con mis colegas del resto del país, hablo de Santa Fe, hablo de Buenos Aires, hay una disminución entre un 80 o un 70% de las consultas de enfermedades respiratorias. Exactamente. Es mucho, mucho disminución. ¿Y de cuáles exactamente o principalmente? Todas, principalmente las que ustedes conocen y todos los inviernos la publican a través de los medios, es la bronquiolitis. Ustedes saben que la bronquiolitis es una enfermedad infecciosa que afecta la vida inferior del niño menor de dos años. Esto condiciona, sobre todo en los menores de seis meses, internaciones y necesidades de tratamiento con oxígeno, hasta que el niño supera la infección de tipo viral. Realmente los picos manifiestos eran notables en estos meses, como decía recién, de julio y agosto, en el cual la capacidad de los hospitales siempre está colmada y ha sido en este contexto de pandemia notable la ausencia de este tipo de infecciones. Hablo de bronquiolitis o también pueden ser niños con larigitis, farigitis o también crisis de asma. De hecho, ha disminuido en general la patología respiratoria, pero podemos destacar el tema de bronquiolitis porque la ocupación de camas en esta época, digamos que el fenómeno de la bronquiolitis es el protagonista justamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, muchas gracias doctor. La verdad que ha sido de utilidad para todos los papás en casa, para nosotros. Así que gracias por su tiempo. Muchas gracias. Al contrario, y para ustedes, bueno, un saludo, felicitaciones por el programa y quiero agregar algo más de consejos para padres, que es importantísimo. Evitar el hábito tabáquico en el hogar, pero en absoluto. Deberían saber los padres que los niños no deben estar sometidos a tabaquismo pasivo y de alguna manera también saber que si no fuman en casa evitan de transmitir un hábito a su hijo. O sea que más allá de este, y en este contexto de encierro, quiero hacer hincapié en esto porque es importante que los chicos estuvieran al menos en un ambiente sano durante todo este tiempo. Es verdad. Muchas gracias. Nos quedamos con ese consejo. Bueno, ha sido muy claro. Muchísimas gracias doctor. Muy buena nota, muy linda. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Un gusto para nosotros. Hasta luego.